Así es, tres y ocho minutos de la tarde, buenas y muy buenas noticias tenemos en materia deportiva para todos ustedes de nuestro país. Allí ven las imágenes. Jesús González Barrios, primera medalla de oro para Venezuela en estos Juegos Panamericanos. Vamos a escuchar el audio ambiente porque es necesario escuchar nuestro himno nacional. Cuando Jesús González Barrios reciba la medalla de oro en la categoría de los 105 kilogramos, el trujillano, dando la cara por Venezuela. Escuchemos. Vamos a operar la ceremonia de premiación, a escuchar el audio del nuevo pueblo que por primera vez se entona ya en Toronto 2015 y luego operar las primeras impresiones de Jesús el trompo González. Medalla de bronce. Bronze medal representing Ecuador, Jorge Arroyo Valdez. ¡Gracias! 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 Medalla de bronce. Medalla de plata. Medalla de plata. Medalla de plata. Medalla de... Cal Le funeral representando Brasil, Matheus Gregorio Machado. ¡Gracias! 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 Ladies and Gentlemen, the National Anthem of Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias, Venezuela! Bueno, extraordinario momento, la primera vez que se escucha nuestro himno en estos Juegos, en la sexta fecha, tuvimos que esperar cinco días de competencia, bueno, el sexto día fue el día de la inauguración. Y llevamos cinco días de competencia para escuchar nuestro himno nacional. Esperemos que esto se repita en varias ocasiones. Bien, y con Jesús González, con su medalla de oro en la mano, le damos el pase al Junior Cordero, que está muy cerquita de este venezolano, para traernos todos los detalles de lo que se vive y se respira en los Juegos Panamericanos de Toronto. ¡Junior! Bueno, mayor emoción imposible, muchachos, luego de ver, escuchar a entonar el himno nacional acá en Toronto. Saluda a las distintas autoridades allí, va a saludar a Jesús, a los compañeros de la selección nacional que se encuentran muy cerca de él. Nosotros nos encontramos ahora sí, en la parte de atrás del backing que ustedes ven allí en pantalla, que veían en pantalla durante las competiciones. Ahora debería Jesús venir hacia acá, hacia la zona mixta, abrazarse, a saludar a los muchachos de la delegación venezolana, a Junior, a Herbis, a Hennessy, de todos los chicos que están acompañando al venezolano en esta competición. ¡Junior! ¡Junior! Así que nosotros a la espera de que Jesús venga hacia la zona mixta para poder entrevistarlo y que dé las primeras impresiones de obtener esta primera medalla de oro para Venezuela. Seguimos a la espera. Junior, Junior, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Junior? Junior, perdona que te interrumpa, te doy una primicia. Acaba de ganar el combate de semifinal en la lucha grecorromana de 66 kilogramos, Willeixis Rivas, dos puntos a uno frente al cubano Miguel Martínez. Así que Willeixis Rivas va a la final y ya tiene plata asegurada el luchador venezolano. Acaba de finalizar, hace apenas unos segundos, este combate. Así que tienes esa información también para que la compartas allá de una posible nueva medalla de oro en esta misma tarde del miércoles 15 de julio. ¿En vivo? Para todos los rincones de nuestro país, en señal abierta a través de Mariano Televisión y por supuesto en el Estado de Aragua a través de Tele...